Bienvenidos a un nuevo programa de uno por uno opinión y libertad. Estamos en la oficina del presidente municipal de Cortazar Guanajuato con Ariel Corona, quien le agradezco que esté conversando con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por conversar con nosotros justamente en este año que termina, que culmina y que nos deja con una nueva administración federal y en el ámbito local de igual forma. En la situación federal con Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que ha marcado un parteaguas en la transición democrática de este país aquí en México y aquí, por supuesto, en el municipio de Cortazar Guanajuato, se termina el año con el posicionamiento de una nueva administración local encabezada por Ariel Corona Rodríguez y se abre un nuevo ciclo que deberá durar tres años. ¿Qué le admiras al nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador? Creo que podría admirárselo mucho el tema de que es una persona tenaz, audaz, que no tiene miedo a lo mejor a marcar una pauta a su propio estilo. Y bueno, pues también que es una persona que, si bien mal, obviamente no somos monitadores, ahora pues es una persona que tiene un gran liderazgo en el país. Yo creo que lo he reconocido públicamente desde hace años, antes de que fuera presidente ya, ahora sí en funciones, creo que es el líder político más grande que tiene el país. Realmente en los otros partidos, bueno, pues hay posicionamiento, hay figuras, pero han ido cambiando los últimos años y Andrés Manuel es una persona que, bueno, poco a poco ha ido glutinando un gran número de personas en torno a su figura. Hoy también creo que tiene un gran reto, es diferente de ser oposición a ser gobierno, y bueno, pues lo esperamos, buenos resultados para este país. ¿Qué esperas de su gestión presidencial? Que haga las cosas bien, que realmente cumpla con esa esperanza que muchos mexicanos tuvieron, y sobre todo, bueno, pues que les vaya bien el país. Yo lo he dicho desde hace días, desde que tomó protesta había muchas opiniones encontradas, y yo creo, y espero también así lo vea la gente con un servidor, pues debemos de como ciudadanos ver y esperar que a nuestros gobernantes les vaya bien. Sí ser críticos, ser ciudadanos que participan en las decisiones del país, del Estado, del municipio, pero esperar que les vaya bien, porque si les vaya bien a ellos y toman buenas decisiones, pues obviamente nos va bien a todos los mexicanos y a todos los cuartasalenses. ¿Qué esperas de la gestión de Diego Sinú aquí en la gubernatura? Creo que Diego es un joven con el que la verdad he tenido la oportunidad de contacto hace años, lo conozco, creo que es una persona muy madura para su edad, es un gobernador muy joven, tiene 37 años, y si bien, bueno, pues yo creo que recibe un Estado con problemas, pero también con muchas fortalezas. Creo que va a ser un buen trabajo, la verdad agradecerle muchísimo las atenciones que ha tenido con un servidor y con Cortazar, a pocos meses, días de haber entrado en gestión los dos, pues ya hicimos varios compromisos, sobre todo el del puente de la Politécnica, y la verdad agradecerle su respaldo, yo creo que va a ser un buen gobierno, y de igual manera, repito, solamente espero que le vaya muy bien al Estado. ¿Qué pasó en aquel momento cuando tú ya eras candidato oficial de la coalición PAN-PRD para alcanzar la diputación o el local, y de pronto se cae esta candidatura? ¿Te obligaron a hacerlo? ¿Qué pasó ahí? No, creo que digo, en la democracia hay libertad, nadie te obliga en esto. Pero ya no te dejaron la candidatura. Si hay presiones, no, en ningún momento se me retiró la candidatura. ¿Lo negociaron contigo entonces? Más bien se me hizo el ofrecimiento de la candidatura de la alcaldía. En lo personal, bueno, voy a hacer una decisión más fácil, más cómoda, tal vez inclusive más egoísta, es decir, pues yo ya estoy aprobado por la Comisión Permanente Estatal, de la cual yo era parte, inclusive, ya soy el candidato, y pues ahora sí que busquen a alguien más. Es que es una decisión bastante riesgosa. Más que riesgosa, fue una decisión muy complicada, pero la verdad al ver la unidad de varios compañeros del Partido Nacional, y mucha gente de fuera de las filas del partido, que nos solicitaban encabezar una candidatura en pro y en búsqueda de un cambio, y sobre todo de cambiar como estaba viviéndose en Cortázar. Yo creo que a veces no hay que hacerlo fácil ni lo que uno quiere, sino lo que te toca hacer. Hoy hay un nuevo proceso democrático, pero hoy la democracia enfrenta críticas en todo el mundo por no alcanzar a resolver muchos de los problemas que afectan a la situación que padece el siglo XXI en varios problemas, particularmente el tema de la desigualdad. Sí, claro. ¿Qué opinas de que la democracia ha decepcionado? Bueno, a ver, dicen que la democracia es el peor sistema político que tenemos, salvo todos los demás que se han intentado, ¿no? La democracia tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, a lo mejor la democracia en México ha llevado grandes pasos, y también tiene grandes faltantes. Creo que la democracia es un método para que la gente elija a sus gobernantes, ahí también hay que poner muy bien las pilas como ciudadanos y participar, ser críticos, sí, pero también ser participativos, ser escuchados y sobre todo involucrarse. Yo siempre comento una frase que me ha gustado mucho. Pero mundialmente está indignada la gente porque no ve resultados por la democracia. Que dice que aquel que no se involucra en política o en este caso en democracia, pues va a tener como castigo que va a ser gobernado por aquellos que sí y muy probablemente nos van a llevar por el camino que queremos, ¿no? Entonces, creo, repito, que tiene sus debilidades, que tiene sus cosas buenas y malas como todo, pero creo que es un buen método donde todos podemos escoger. ¿Este triunfo que tuviste por la presidencia municipal es un triunfo para buscar la reelección? Creo que es un tema muy adelantado. Tú lo comentaste bien, yo estuve a tres días de ser ya candidato ratificado por el CEN, de cerrarse los procesos internos. ¿Y qué fue lo que te motivó a decir, ya no voy por la diputación ni voy por la presidencia? La confianza de la gente, la confianza del equipo interno primero y también mucha gente que en su momento cuando hubo la coalición precisamente, pues no quería o no estaba de acuerdo con esto. Y en el momento que tuvimos la oportunidad de tener un candidato propio de Acción Nacional, bueno, pues se nos pidió que abanderáramos. Creo que eso fue lo que más nos motivó y repito, pues también la intención de hacer un cambio. Yo tuve la oportunidad de conocer a varias personas de Guanajuato que hicieron la política en su momento en la posición del país, compañeros que en su momento ya habían sido senadores, ya habían sido alcaldes, ya habían sido diputados locales, ya habían sido diputados, dos o tres veces, y platicando siempre me decían que el ser alcalde es el trabajo más pesado, más complicado. Pues muchas veces la sepultura de una carrera política. O también un gran impulso. Yo también conozco exalcaldes que hoy están muy bien posicionados, fue compañero mío, Erández Bermúdez, exalcalde, hoy senador de la República por el Estado de Guanajuato. Hay gente que no se le da, por ejemplo, Diego Sine buscó en su momento la alcaldía de León, no fue candidato, pero él es gobernador. Yo creo que más bien que la sepultura o una catapulta es como te proyectas una gran oportunidad de trabajar directamente con la gente. Cuando yo estuve en la diputación, sí veíamos temas legislativos, pero me enfoqué mucho en impulsar temas de obra en escuelas, de obras en educación. Nos fue muy complicado y todo fue gracias al apoyo del gobernador Márquez, que nos permitió gestionar el recurso y él aplicarlo en lo que le solicitábamos. Con ese acuerdo de que si yo le gestionaba un recurso adicional, él nos iba a apoyar a hacer las obras que los papás nos solicitaran. Entonces, si lo tuyo es que hacer, hubo departamento de INIFEJ atrás de nosotros apoyando estas obras, pero la verdad pues era complicado porque estábamos limitados de que el personal no dependía directamente de un servidor. Hoy la misión pública municipal, si bien hay un ayuntamiento que nos ha apoyado muchísimo en las decisiones que hemos tomado, también hay ya contacto directo con los directores. Tuve la gran oportunidad de escoger mi equipo de trabajo, cosa que no muchos alcaldes pueden presumir. Un equipo sin presiones políticas, un equipo donde yo viera exfuncionarios que ya habían dado resultados, o gente nueva de la ciudadanía que nunca había estado en la misión pública, pero que podía dar algo porque había trabajado mucho en sus respectivas áreas. Y bueno, eso nos va a ayudar a poder plasmar la visión que íbamos para Cortazar y ejecutarla. Es complicado ser alcalde, claro que sí, eres la primera línea de gobierno, si la calle no está pavimentada, la gente espera que la pavimentes, aunque tenga 30 años que no está pavimentada, a veces ser presidente de la república o gobernador pues es más lejano, más distante, poder acceder con él o cualquier persona que venga a presidencia municipal. Sí, aquí está el desarrollo de la administración municipal. Así es, somos municipalistas, una persona que venga a presidencia, a lo mejor no puede ser atendida directamente si no tiene cita, me queda claro, pero cuestión que se espera unos minutos, 10, 15, 20 minutos y pasa con el alcalde. Y no nada más con un servidor, así es en la mayoría de municipios, sobre todo del tamaño de Cortazar para más pequeños. La gente sabe dónde vive el alcalde, dónde encontrarlo, se lo encuentra en la calle, se lo encuentran echándose un café, platicando con alguien y tiene esa confianza de acercarse. Entonces es diferente por lo menos con los diputados que no están en Guanajuato y que sus funciones son otras. Entonces sí es complicado, me queda claro, no creíamos que iba a ser un lecho de rosas, pero creo que con esfuerzo, con trabajo, con ganas y sobre todo siendo muy claros con la gente, eso también nos ha ayudado mucho, creo que vamos a hacer las cosas muy bien. ¿Crees que está en deuda el Partido de Acción Nacional contigo por haber asumido esta candidatura en un momento verdaderamente complicado y violento? No, no, no creo que no, más bien al contrario, yo creo que yo estoy endeudado con Acción Nacional, estoy endeudado con la gente que no da la oportunidad de servir, de desarrollarme profesionalmente, de hacer una carrera política, que hoy, bueno, pues aquí estamos y el mal día que mañana no estemos, yo creo que me voy al contrario satisfecho y bien pagado. Eres el primer perfil, ¿no?, que es regidor, luego diputado federal y luego alcalde. Sí, sí, la verdad es algo que nos dio mucho gusto, la experiencia que pudimos agarrar en la deputación creo que nos ha ayudado también la regiduría, las relaciones que hemos hecho también nos han ayudado mucho, estuve hablando hace dos, tres días con mi amigo Guillermo, que fue diputado federal conmigo por el Partido Morena, él fue secretario de Comunidad de la Comisión de Juventud, hoy ya es el director del Instituto de la Juventud a nivel nacional, ya por ahí le mandé un WhatsApp, ya platicamos un ratito, quedó de recibirme en enero para felicitarlo, entonces este tipo de relaciones nos ha ayudado mucho y creo que puede beneficiar demasiado a Cortés. Perfecto, vamos a una pausa aquí, una breve pausa comercial, estamos en redes sociales para que envíe todos sus comentarios, ya regresamos con Ariel Corona para seguir conversando aquí en Opinión y Libertad.